Noticiero Telemundo con Pedro Sefzak Telemundo, la cadena de las producciones originales Ay mamá, eres una cobarde ¿Cómo no estuviste conmigo en el momento más horrible de mi vida? La Diana, por favor, no exageres Miles de mujeres han pasado por eso antes que tú Ay, hija mía, perdóname Pero tú sabes muy bien que a mí no me gusta la sangre para nada Ay, pero déjame ver al niño A ver, déjame ver al niño Suena, véngalo, véngalo, véngalo Sí, déjame ver Está buen mozo mi campeón Sí, la verdad es que es igualito a ti ¿Tú se crees? Sí, claro Ay, qué pena, pero a mí no me parece que se parezca al papá Bueno, lo que pasa es que también el bebé está hinchadito Sí No se preocupe, con los días vendrá el parecido Sí En todo caso, felicitaciones Muchas gracias, muchas gracias Yo estoy seguro que tú le vas a traer un nuevo significado a mi vida ¿Y por qué tú dices eso, Eduardo? No No, por nada, no te preocupes Bueno, termino de limpiar Yo voy a tomar algo, estoy seco La emoción me tiene como Claro Ve, Eduardo, ve, ve ¿Oíste, mamá? Ah, tú lo oíste lo que dijo Eduardo, ¿no? Ay, hija Cielo mío, mi amor Ni pariéndome Hija, para eso querías volver con Eduardo, ¿ah? Para seguir peleando con él Igualito que como peleabas antes de que llegara Anita No, mi amor Tienes que tener cuidado, Adriana Mucho cuidado, mi vida No, mi amor Ya, anda, bebé, tómatelo todo antes que llegue, Edi ¿Viene? Ay, no, mi amor, pero qué estrés contigo ¿Por qué no terminas de amamantarlo de una buena vez y así dejaste de disimular, mi amor? ¿Por qué no, mamá? No me voy a convertir en una vaca lechera por alimentar a este bebé Ay, tómatelo Ay, ay, ya viene, ya viene Apúrate, apúrate, sí Hola, yerno Hola Hola, mi amorcito Ay, este bebé tan comelón Pero es tan importante la lactancia materna, ¿verdad, mami? Favorece mucho la comunicación madre e hijo Sí, mi amor, por eso fue que yo te di como... Como un año Mira, Ariana, si tú no le quieres dar pecho a nuestro hijo, está bien Haz lo que se te dé la gana Aquí el problema es que te has convertido en una mujer desordenada A ver A ver Los etéreos de nuestro hijo se están llenando de bacterias No está creciendo en la asepsia absoluta en que debería crecer Piensa Qué rabia Sí, ya el niño nació Se llama Eduardo Como el padre Me llamaron hace dos días para decírmelo Pero ese niño tenía que haber nacido hace como dos meses Y ahora fue que te avisaron Es raro A mí no me extraña nada Cachita, yo perdí a mi hijo Si hubieras escuchado la frialdad con que me habló Y seguramente me llamó tarde, a propósito Sí, ¿no? Pues muy mal hecho Porque tú has sido un padre maravilloso con Eduardito Pero Él no recuerda nada Ay, sí, chica Pero mira eso Si yo tengo juego Claro que sí Pero francamente, cachita Desde que esa señora está a tu lado Es como un ave chucho siniestro sobre nuestro juego Y no nos deja ganar nada Dice que no sean tan guaricandillos y tan envidiosos Gracias, Mandy Y de Anita, de nuestro lucero de la mañana ¿Qué se sabe? Ay, bueno, ella no quiere hablar conmigo ni con nadie Porque... Bueno, Graciela es la que me llama de vez en cuando Y dice que Anita sí que está bien de salud Y que está estudiando mucho ¿Qué? ¿Está estudiando? Qué bueno ¿Y qué es lo que está estudiando? Bueno, imagínate Yo eso ni lo pregunto, ¿viste? Ni lo pregunto Es que esa niña nos guarda un poquito de rencor Por eso de que nosotros le ocultamos la verdad y todo eso Y a mí por ser el padre de quien soy Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza Ay, chico, por Dios Cachita ¿No te han preguntado por mi hijo? ¿No te han dicho nada? No No, la verdad que no Yo me imagino que ella lo debe odiar a muerte Porque imagínate tú Ay, es que yo todavía me pregunto Qué fue lo que pasó entre esos dos Es que un amor así de grande Ay, pero claro que sí Claro que sí Pero mira, mira Pero si gané Gracias, madre Ay, chico, por Dios ¿Y estás otra vez? ¿Regresaste? Señora Señora Graciela Ay, qué impresionante No hay nada mejor que aprender, de verdad Hoy fui con don Melchor hasta Coyoacán Que yo no conocía y quedé fascinada La casa de Frida Kahlo Qué orgullo que fuera mexicana, ¿no? Sí, una gran artista Aún no lo conmueve con todo lo que sufrió Y también vi el cuadro de cuando perdió a su hijo ¿Qué le pasa? ¿Está llorando? ¿Qué tiene? Ya, cosita, cállate Mamá Acá, por favor, que me tiene harta Ay, hija, pero yo qué sé Pero menos Tú tuviste una nana cuando era chiquita que te atendiera Yo de bebés no sé absolutamente nada ¿Y por qué no contratas a una nana para que lo atienda? Ay, porque Eduardo después del accidente se volvió tacán y uno quiere que gastemos Se negó rotundamente a contratar a alguien para que lo cuide Dice que entre los no podemos, pero aquí estoy yo Sola Por favor, ya cállate Cállate Ay, me tiene harta Lo detesto Eduardo ha decidido volver Pero a su regreso Ana María Aristizabel Ahora soy ciudadana americana Se encontrará con una nueva A mí me mataron el alma Y ella también volverá Pero para hacer justicia Bueno, pues ya estoy lista para mi venganza Anitta Nóterrán Mañana a las 7, 6, centro